Buenos días gente, soy GradoOragón76, estamos cerrando ya la primera fase de este Eurocopa de Selecciones Clásicas en 2020 Estamos en la jornada sexta de la fase de grupos y acabamos de cerrar ya el grupo 1 Así que la clasificación, después de 6 jornadas, de los 6 grupos, no sé si es el primero La URSS con 10 puntos pasa como primero líder, Holanda con 10 segundos, los dos clasificados matemáticamente Y luego está Suecia con 9 puntos que tendrá que esperar si es uno de los 4 mejores terceros, probablemente sí, para pasar a octavos Y Turquía eliminado con 5 puntos Vamos con el grupo 2, aquí existe la situación del grupo 2 Classic Austria sorprendentemente 11 puntos primero Classic France 8, Suiza 7 puntos y Classic Croatia ya eliminada 1 punto Pues yo diría que Austria ya está clasificada, seguro Y segundo puesto se van a jugar entre Francia y Suiza Así que vamos a ello Vamos a jugar un Classic Croatia contra Classic France Croacia ya está eliminada Y Francia, bueno, aún tiene que luchar un poquillo Está clasificada pero todavía falta por saber si primero o segundo Ahí está, sí, así está Benio creo Estadio de Maximil Stadion en Zagreb Supongo que será el estadio del Dinamo de Zagreb en Croacia Y ahí está, una Croacia clásica que ha hecho un torneo muy por debajo de las expectativas Y de luego muchísimo peor que Yugoslavia Y eso que tiene una gran alineación, quizás falla un poco en defensa Pero en general hay grandes nombres, con renombre Es sorprendente que haya jugado tan mal, es una pena La verdad que me hubiera gustado ver o jugar un Classic Croatia contra Yugoslavia clásica Que sería espectacular Yo ya estoy preparando el siguiente torneo que será una liga española clásica Mira, partido con lluvia en Zagreb Al Simen Stadion Ahí está Michel Platini que debería llevar el 10 en vez del 16 Pero bueno, error mío Y Zucer, capitán de Croacia Zucer, Voxic, Modric, Tudor, Jarni Grandes nombres, pero la verdad que el juego bastante malo Última oportunidad para Croacia para hacer un buen papel Goluka ponía ahí pancarta croata Bueno, jugamos con Pleiticosa a la puerta Robert Jarni, Tudor, Kovac, Serna El otro Kovac, centro de compista Al-Sanovic, Luka, Modric, Boban Y arriba Davor, Zucer y Voxic A priori alineaciones es fabulosa Pero no han rendido demasiado bien Frente a Classic France de Barthez a la puerta Logan Blanc, Desagy y Turan Claude McAeret, Zidane, Patrick Vieira Petit Henry, Michel Platini Y arriba Cantona y Jean-Pierre Papin Jean-Pierre Papin se hace un torneo magnífico 4-4-2, these days Bueno, vamos a empezar Hay que dar una buena imagen Último partido por parte de Croacia Buen balón, a ver si llega Oh, que bien Zucer Uh, al palo Pues había hecho un recorte fabuloso, eh Double Zucer, que ocasión Ha salido muy bien Croacia Qué paradón de nuevo Bueno, los colatas a muerte, eh Se nota que se está jugando aquí algo Uh, que excepción atrás más absurda Oh, madre mía, el palo Por los pelos de la Sacra de Tudor, eh Casi nos vacuna Jean-Pierre Papin Que está en un estado de forma en esta Eurocopa Impresionante, eh Emulando al Grand Fontaine Jugador francés de Mundial Que es el máximo goleador de la fase final de Mundiales Con 13 goles, por cierto El Grand Fontaine No lo ha batido nadie Ni siquiera Ronaldo ni nadie, ¿no? Claro, que en aquella época Se metían más goles, posiblemente Ojo Bien Criticosa Buen balón No sé si no se nos va a ir A ver Se nos ha ido Bueno, al menos el inicio de Croacia es prometedor Está intentando hacer un esfuerzo Porque lleva un torneo Miserable Mal Voxic Vale, que mala hora Bien Vale, que viene una etapa a Francia ahora Ojosas dudas Oh, de cómo se ha ido este hombre Bien Menos mal Platinis había ido, eh Buena apertura Ay, que pena Vamos Zucker Vamos Pues ha quedado parado, macho Voxic Que bien jugado Oh, golazo Una gran combinación De Croacia, eh El 8 Voxic, ¿no? Creo que ha sido Ahí está Qué gran jugadora Voxic También El que me falta es Boban, ¿no? O creo que Boban está con Yugoslavia Me parece Creo que la croata es Boban A ver Qué gran jugada Yo creo que sí que es merecido Porque hemos llegado bastantes veces ya Una combinación magnífica Pero Como he dicho Con la Con Turquía, ¿no? Que ganó en el anterior partido Está eliminada Pero si hubieran jugado así Todo torneo No estaríamos eliminados Boban Y gol Ahí está Gol De rebote Ah, pues sí está Boban Pensaba que no estaba Pero sí Ya decía yo Boban de Milán Ha cogido su propio rechace En el En el Tiro Que bien se ha perfilado Para tirar Ya es que ya llevamos dos palos Ya entre Zucker y este Bueno, 2-0 merecido Y Francia que, claro Como no se juega mucho A verlas venir Para que esto le va a costar El primer puesto, sin duda En favor de De una Austria Sorprendente, ¿no? Esperemos si la Austria juega este nivel En octavos Bien, Tudor Cuidado Cuidado Como le caiga a Papin Nos vacuna Está apretando Francia ahora Fuera Bueno, 2-0 al descanso Con esto Croacia sumaría cuatro puntos Pero quedaría el último Está que haya acontecido Jean-Pierre Papin Mal partido de Francia Y yo creo que el resultado Justo hasta el momento Remarkable contest Que pena que Croacia se quede fuera Porque jugando así De luego Claro que no No pueden pasar todos Ay, que mal ahora Bueno, tiene que reaccionar Francia Nosotros vamos a la contra Tranquilamente Bien Que bien se pasa en Modric Vamos a ponerla ahí Vamos Zucker Ah, que mal No entra ni a rematar de cabeza Macho Ojo Hostia Fuera de juego Si va solo Papin Menos mal Uff Hemos tenido suerte ahí Bien Bien jugado Vamos ahí Que bien Uff Buena Buena jugada Si señor Ahí está Boban En boca de gol Muy buena jugada De Croacia Está me haciendo Un partido completo A Luka Modric Con el centro A ver si remata alguien Que bien remate Uff Kovac Mira El central Ahí tenemos dos Kovacs Uff Que bien Se ha rebañado Uff Fuera de juego Pues si va solo Voxic Si va solo Bueno Vamos a ver Los cambios Aunque poco podemos hacer Se da Zidane Para descansar Para octavo de final Y entra David Yinorah Vamos a ver si tenemos Alguna opción de cambio Aunque no tenemos Gran cosa Lo que mal está Boban Siempre ese mismo cambio Olish por Zucker Si Porque Zucker Está fatal Zoldo Zoldo por Novak Y el capitán Vamos a poner Que sea Ah no me deja Poner capitán No No me deja Bueno Bueno Será Odic Se va Zucker Que ya está cansado El hombre Lo ha dado todo En este torneo Pero van a quedar eliminados Cuartos y últimos Junto con Turquía Va a ser el segundo Equipo eliminado Vamos Aunque ya están eliminados Antes de jugar Pero Bien En Asanovic Buena acción Boxes Intentan irse por velocidad A ver si hay alguien atrás Y intentan buscar un pase atrás Pero no había nadie Que bien Oh Está duchando Colacia con todo Que bien Muy bien Colacia Si señor Que bien Entra ahí solo Wow Golazo Que bien ha visto Como entraba solo Boxic Perfecto el centro Y la verdad que La defensa de Francia Está siendo inexistente Está llevando un buen Rapapolvo La selección gala Van a pasar Pero de luego El juego ha sido malísimo Es increíble Los equipos que están eliminados Mira Zuckerman Como está dando la cara Vaya cara de Macriere Que se va para descansar Y entra a petit Muy mal partido de Francia Que pena Que Corazón haya jugado A este nivel antes Porque hubiera pasado de ronda Tres sin respuesta Uff Casi me la llevo Hoy Que bien Es que Se ha ido Y es Modric Modric magnífico Que balón A Olic Uff Desde ahí Si si Bueno Deja lanzar el corner Muy bien Muy bien Croacia 3-0 Sensacional Buscamos el cuarto gol Uff Que bien ha rematado Bueno Buena imagen de Croacia Que se va en el torneo Y bueno A pesar de De esta imagen Mira este es Diamond Copa De Francia Va a pasar Francia No Vamos Eso es un aviso Como que no va a ser fácil El resto del torneo Para ellos Ahora mira Que poca motivación De Francia En este partido Vamos a ver Como está el grupo 2 Clásica Tiene 11 puntos Ya primera Matemáticamente Francia Pasa como segunda Bueno Pasa como segunda Vamos a ver Porque igual Suiza le coma la tostada Ojo que todo Ya Francia No está clasificada Porque estoy viendo Que tiene menos 2 8 goles a favor Y 10 en contra Menos 2 Con 8 puntos Por ejemplo Está Suele decir a los vikingos 9 puntos Tan mejor Como tercero Bueno Vamos a jugar Un último partido De este grupo Ya para cerrar El grupo 2 Suiza Que tiene opciones De ser segunda Contra Clásica Austria Si repasamos A Suiza Le valdría Con un empate Para ser Efectivamente Para ser Segunda De grupo Solo puede ser Segunda Y no sé Y además Le interesa ganar O empatar Porque Porque con 7 puntos Es un puntaje Bastante bajo Para ser tercero Podrían tener problemas Para pasar En San Jakob Park Está el de Basilea A ver El segundo traje De Vamos a ver Nosotros jugamos de blanco ¿No? O mejor Jugamos en casa Y hemos de ir de rojo Lo que pasa Es que se confunde Bastante con Con Austria A ver Si Así está bien San Jakob Park La Austria De Toni Polster Jogor de Sevilla Vamos a ver Lo que puede hacer Suiza Que al menos Tiene que empatar Para garantizar Su clasificación Yo creo Con 8 puntos Normalmente De ya pasar Pero No se pueden confiar Y tienen que ir a por todas St. Jakob Park Suiza De Chapuichat De Frey Y de Envoló Que está haciendo Un torneo Sorprendente Partido como Cenicienta Aunque Bueno También También Austria Invicto Con 11 puntos Es terrible Tiene 3 victorias Y 12 empates En 5 partidos También No, el Austria De Polster Un equipo Bien armado Bien conjuntado Con buenas medias Interesantes jugadores Bueno Y no de Suiza Claro No es un equipo clásico El Konami lo pone Esos son clásicos Que yo mismo he elaborado O he descargado El option file Ahí está Frey El mejor jugador de Suiza De todos los tiempos Andrei Frey O Ander Frey Creo que se llama Selección helvética Y ahí está Ahí está Shakiri Pequeño Chapuichat Bueno Jugamos con Sommer A puerta Rodríguez Akanji Elbidi Lindsteiner Xhaka Fernández En bolo Shakiri Y arriba Frey Y Chapuichat Sebastián Chapuichat Frente a Clásica Austria Con Hid en la portería Sexta Pefley Happel Hanapi Oakwood Projasca Sinderlar Schall Tony Polster Y Bikan Que está haciendo un buen torneo Tanto Este tridente Bikan Schall Y Tony Polster Bueno Este partido Va a cerrar el grupo 2 De la fase de grupos Madre mía Que bien defiende Austria Es un encuentro difícil Para Para Suiza Es más difícil De hecho Si nos atendemos a que es el líder Será por algo Uff Que rápido son Los austriacos Macho Uff Por los pelos La ha cogido Bien Buena apertura Ay Dios mío Que fallo ahora Vamos en volo Pues que igualdad Que difícil Este encuentro germánico Pan germánico Complicado Bien Bien tapado Schall Schall Contra Listeiner Vaya lucha Ode que difícil Luego Austria Está siendo un juego Difícil De contrarrestar Ojo Uff Casi nos vacunan Es terrorífico Como juega Austria Que para donde Portero Nuestro portero Sommer Que bien ha cruzado Buen reflejo Y estaba ahí Tony Poster Con el número 10 Ahí al tanto Que error defensivo Van en el córner Macho Está solo Totalmente solo Jugador austriaco No sé quién ha sido El 14 Schall Fíjate Que te hace un torneo Lleva ya 3 o 4 goles Con este Hemos defendido mal En el córner Ahí con dudas Luego como le ha tocado Polster Yo creo que ha sido Quien ha tocado Pues 0-1 Uff Como está Está subido totalmente rota Muy sólido Pues hay que reaccionar Vamos Suiza Ariela Suiz Es que está dominando partido Completamente a Austria Que se pondría con 14 puntos Primero Y nosotros Teníamos algún problema Aunque con 7 puntos Igual lo pasamos Ojo Uff Especialmente si Se encajamos más goles Madre mía Estamos librando Del 0-2 No hay que parar la cruz Shakiri Vamos, vamos Suiza Qué mal Bien Ah, qué pena combinación Estamos apretando bien Uff, qué raro ahora No, cuidado Uff Sommer Está salvando Sommer A Suiza Porque Vamos, vamos Hay que meter el gol Ahí En bolo Qué bien Buf He visto dentro Qué maniobra De quien ha sido De Frey Nuestro mejor jugador El número 10 Qué buena maniobra No sé si me decíamos Marcar por ese único disparo Que muestra la primera parte Pues no sé cómo hay que hacer esto Pero hay que remontar Por lo menos empatar Un punto Puede ser Marcar la diferencia Para pasar Suiza lo sabe Pero si encajamos el segundo gol Vamos Vamos, vamos Oh, qué paradón Tenía que haber Acomodado con el pie derecho Estoy escuchando El tintineo de las campanas De las vacas Ahí En la grada De los soportes suizos Qué mal Tiene que haber Tirado con la derecha Qué ocasión No se puede perdonar Esta ocasión De chapuchat A ver si nos favorece Balón Sí Anormal Ahí al medio Pueden saque de banda Mal, mal Precipitado ahí Que hace falta táctica Ahí porque si no Decaína al tridente Y nos vacunan Claro, si es que Buah, madre mía Lo he visto dentro Lo he visto dentro Vamos a ver la competición Ha sido una buena acción Que o hacemos falta En el centro del campo O si le llega a estos tres A Schall Polster Y Biden O Biden Se llama, ¿no? El once Las campanas De las vacas suizas Ahí Bueno, he visto la falta Porque me he quedado Sin poder devolver la pared Falta A Shakiri El chiquitín suizo Vamos a colgarla Aunque Ahí en bolo Uf, madre mía Hostia, pues había dado Había llegado en bolo Joder Remate forzadísimo No cree que iba a llegar Ha sido espectacular La acción de en bolo La verdad Bueno Vamos a ver si hacemos algún cambio Que tenemos que empatar ¿Eh? Sindelar Vamos a ver si tenemos alguna posibilidad de cambios No gran cosa, la verdad Seferovic Suber De izquierda Por embolo Pues sí Shakiri El resto El resto que no Seferovic Pero no tiene buena media Prefiero a Frey y Shappu y Shappu No estamos jugando aquí Las habichuelas suizas Hay que empatar Como sea Penalti Nada, no pita nada El árbitro Vamos a bajar Joder Está el equipo partido Uf Bien 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 Fernández Bien Fernández Vamos Shakiri Métete por el centro Y Balón Que intentaba Ahí Ah Mío Mío Vamos Hay que dar Todo Que quedan Diez minutos Bien Shaka Joder Que bien Están Cansadísimo Los jugadores Suizos Vamos a ver La última ocasión Oh Madre mía Encima fuera nuestra Joder Que imposible Es que Se va Tony Poster Por Zizek Mejor Austriaco Es muy sólida La defensa austriaca Muy sólida Todo el todo No está siendo sólido Encima no conoce La derrota Increíble Ya jugando Con grandes selecciones Pero No va a faltar Tiempo Para empatar Falta Joder No pito nada A menos No encajar otro Por Dios Uf Menos mal Fuera Aquí queda gol A favor o en contra Cuenta They are out Si porque Este formato de torneo Están fuera Lo que pasa es que Podrían pasar todavía Como terceros Como mejor tercero Ahora lo miraremos Cuando completemos Los seis grupos Quedan cuatro Bueno Están los resultados ya De la jornada sexta Raúl cinco Oranda cero Turquía dos Suecia dos O sea cuatro Suecia Dios Perdón Classic Croatia tres Classic Friend cero Y Suiza cero Austria uno Vamos a ver como Crean el grupo dos Ya después de toda La jornada La seis Pasan primero Austria clásica Con catorce puntos Me parece tremendo El puntaje de Austria Cuatro victorias Y dos empates Cero derrotas Segundo Classic Friends Con ocho puntos Matemáticamente clasificado Y luego Suiza Se queda con siete puntos Con tres goles a favor Y seis en contra No perdón Consigo es a favor Y seis en contra Más cero Bueno Es peor que Suecia Que tiene nueve puntos Pero bueno Veremos si pasa Y por último El eliminado Colacia clásica Con cero puntos Perdón Con cuatro puntos Pero ya está eliminada Bueno Siguiente vídeo Juguemos el grupo tres El grupo de Portugal De Alemania